El relato está muy bueno, a mi me gusta harto y me gusta que cada uno tenga su propia textura, su propia dinámica Se notan las dinámicas de cada uno Y además se nota que vienen de Conce, porque Conce tiene una marca, no sé que tiene, pero tiene algo, la gente de Concepción tiene algo Tal vez los de Valparaíso, los de Santiago, pero no, no, Concepción tiene una marca extraña con esta cuestión gráfica Me parece que es una muestra muy representativa del nuevo, podríamos decir, de la nueva silografía penquista El refresco de la silografía en muchos sentidos, por el tema de cómo enfrentan los temas, las temáticas de los distintos artistas Y por el formato que es un elemento que aporta mucho a la exposición, al montaje en general Es muy potente el trabajo que se está desarrollando, que están desarrollando el colectivo química en esta ocasión Buenas noches, 20 de marzo en La Perrera Y tenemos varios invitados, entre ellos nuestro gran performista, Gualpen Suárez Hola Gualpen, ¿cómo estás tú? Gran poeta de Concepción Talcahuano Parte del registro de Taller Pelantaro, ¿qué nos cuentas tú? Un hito bastante especial Un tiempo clavado en el espacio ¿Cómo lo ves tú? Ciertamente, como un hito, como estas piedras erigidas Un poco, digamos, serpenteantes Por acá tenemos a... Pangui Pangui Hola Pangui estudió en la Universidad de Arci Viene por primera vez a ver... No soy de la ALC, soy de la UNIAD De la UNIAD, perdón, de la UNIAD De la UNIAD Bien, ella vino a ver por primera vez al Grupo Pelantaro ¿Qué te parece? Me encantó, me encantó la obra, me encantó el formato Me encantó cómo trabajaron el tema del grabado Me parece que está súper bien complementada Está bien hecho la curatoría, el recorrido Cada sala tiene como su temática Las temáticas son interesantes y conviven bien entre sí Se articula todo súper bien Fantástico Me encantó todo, me encanta el montaje Me encanta el tema de cómo usaron el suelo Cómo usaron la pared ¿Qué opinas tú de la muestra? Me pareció lo mejor que he visto hasta el momento Porque tiene... ¿Por qué lo mejor? No, es que a mí me parece que la muestra, lo más importante es la connotación que tiene por detrás Tú veis la pintura Pero eso no es todo Atrás hay... ¿Tú ves el tinte? Hay tallado, hay... Hay inspiración Bueno... Y tiene... Tiene eso... Más que nada... Uno ve mucho más allá de lo que realmente te puede mostrar la pintura Muchas gracias Es una apuesta que hicieron como colectivo y una valentía a todo ritmo Bueno... Estamos en un centro experimental Sí... Eso sobre todo Creo que ustedes lo enfrentaron súper bien Como... Entender que no era... Traer cuadros desde la tradición del grabado Es más que... Expandir el grabado Expandirlo hacia... Hacia otro formato y hacia otra interacción Ahora, en el tema Perrera ¿Cómo se engancha con la Perrera? Se engancha muy bien Se lee muy bien en esta arquitectura industrial, ¿cachai? Como... Época... De la industria Sin ir más lejos Concepción es... Una ciudad industrial, ¿cachai? Tal vez más que Santiago incluso Tal vez más que Santiago Si tú lo lees así, claro Talcahuano Concepción La identidad igual está... Se registra en esto, ¿cachai? Tiene que ver con la impronta Con lo que uno plasma Si palabras son pensales Que brotan cuando aperramos Y por las veredas vamos Ladrando nuestros pesares Buscando tibios lugares Pelicosa perrería Ladridos que desafían Son dos pies Son cuatro patas Y una historia que relata Delirios de noche y día Comenzar Por acá Mira en la parte de hoy En la parte de hoy En la parte de hoy Gracias por ver el video.